A la paloma, 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 paloma. A la paloma, 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 paloma. Hay agua sin regla de mamá, ¿por qué será? A la paloma, 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 paloma. Y mueve cinturas a los hogares que caerán. A la paloma, 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 paloma. A la paloma, 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 paloma. Ritmos a los hogares que caerán. A la paloma, 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 paloma. Ah, 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 ah. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!